Al final su corazón inmaculado triunfará. Hola queridos hermanos de Semillas de Fe, el día de hoy vengo a compartirles el mensaje de Nuestra Señora Entreviñano Romano, Italia, dado a la hermana Gisela Cardia ayer 5 de julio del 2022. Queridos hijos, gracias por estar aquí en oración y por responder a mi llamada en vuestro corazón. Mis hijos, unidos siempre reparen todos los horrores que hay en toda la tierra, recitando la corona de la preciosa sangre de mi hijo Jesús. Hijos míos, vean los cambios que hay en la tierra, pero también los espirituales serán grandes. Acostúmbrese a estos cambios, porque nada volverá a ser igual. Hijos, oren por el Jefe de Estado de América, será fuertemente atacado. Vengo de nuevo del cielo a acariciarte, quisiera consolarte en este mundo insano y perverso. Ahora te bendigo con mi bendición maternal, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.